Aunque no estés pensando en mí como yo pienso en ti Voy a ignorar que ya no te hago falta, que llores para que te quedaras Voy a llevarte conmigo, al menos en el alma Y aunque hoy, tan solo en mis recuerdos te haga sonreír Te abrazaré como cuando me amabas Aunque yo sé que tú no eres mi almohada Voy a cuidarte del frío que se quedó en mi cama Y te mando, si aún me quedan ganas de quererte al corazón Y te mando, si toda mi esperanza te vivirás por tu amor Si tu olvido puede ser el que me arrepienta Porque toda mi existencia está basada en ti, mi religión Si tu olvido me devora la tristeza Aceptaré que no regresas Se va a ponerle fin a la pasión Y conformarme con tu adiós Y te mando, si aún me quedan ganas de quererte al corazón Y te mando, si toda mi esperanza te vivirás por tu amor Si tu olvido puede ser el que me arrepienta Porque toda mi existencia está basada en ti, mi religión Y si tu olvido me devora la tristeza Aceptaré que no regresas Se va a ponerle fin a la pasión Y conformarme con tu adiós Si tu olvido, no, 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 Gracias por ver el video.